California reafirmó su compromiso con la comunidad inmigrante. El gobernador Jerry Brown modificó el presupuesto estatal para agregar 15 millones de dólares destinados a ampliar los servicios de ayuda legal para personas en proceso de deportación. California siempre ha estado a la vanguardia en cuestión de leyes pro-inmigrantes. Desgraciadamente tenemos a un Texas que es totalmente lo contrario, un Arizona que es totalmente lo contrario. Ante el hostil clima migratorio, activistas dicen que este fondo será vital ante las inminentes detenciones y deportaciones. El presupuesto ahora es de un total de 33 millones de dólares que incluye 3 millones para los menores no acompañados, 15 millones para el programa de One California y solo por este año se agregó el fondo de 15 millones para otros servicios legales migratorios. No solamente para dar servicios de inmigración, sino en aquellos casos donde sea posible, nos vamos a hacer cargos de financiar abogados que defiendan a los que están corriendo la amenaza de ser deportados. El señor Francisco es vendedor ambulante en las calles de Los Ángeles y teme que sea separado de su familia si es repatriado, ya que no podría cubrir el costo de una representación legal por sus bajos ingresos. Que están teniendo mucho racismo de plano, o este gobierno que está entrando, y eso está muy mal. Desde el 2014 California ha destinado recursos para la ayuda legal de personas indocumentadas. Actualmente existen varias propuestas que buscan ampliar los servicios migratorios y de esa manera proteger a la comunidad inmigrante. Mirna Castillo siente un alivio al saber que los valores de la Casa Blanca no se reflejan en California, donde se apoya a los más de 2 millones de indocumentados que solo buscan el sustento de cada día. No está bien lo que están haciendo, porque habemos muchas personas, como yo soy madre soltera, yo trabajo los 7 días a la semana para que vean que como latinos podemos salir adelante con nuestros hijos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.